¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Carlos Hidalgo y bueno, este video es complemento sobre lo que comenté del remake de Ranma. No voy a hacer más declaraciones al respecto, ya que hay mucha gente que está buscando incluso interpretaciones de lo que dije, así que no voy a decir nada más. Lo que quieran interpretar, lo que quieran creer, eso es todo. No voy a cooperar más, porque no soy ni león ni cristiano de circo romano. Como para ponerme para que ustedes disfruten la pelea, y me refiero a estas personas que solamente buscan tergiversar las cosas y buscan que haya una pelea o no sé qué están buscando, pero no se los voy a dar. Así que son las únicas declaraciones que voy a hacer. A la gente que me ha apoyado, muchas gracias de veras en serio, y aquí seguimos. Así que, ya saben, se portan bien, y si no, ¡les aplico el truco de las castañas!